bienvenidos una vez más aquí estamos en nuestro magazín plaza mayor y seguimos de fiesta ya está empezando el buen tiempo y en este caso este fin de semana son también las fiestas de moral de ornuez que celebran la romería a la ermita de nuestra señora de ornuez del milagro de ornuez y ya les presento a nuestros los que van a venir a contarnos en qué consisten estas fiestas tenemos con nosotros a maría pilar gutiérrez antón teniente de alcalde de allí moral de ornuez muy buenas muy buenas y como has dicho como has dicho nuestra señora del milagro de ornuez que no me sabía yo eso ermita de nuestra señora del milagro de ornuez sí ermita con título concedido por el señor obispo y josemaría muy buenas cofrade de la virgen de ornuez cofrade de la virgen de ornuez arrancan las fiestas este viernes verdad maría pilar empiezan las fiestas en el pueblo entonces se empieza el chupinazo como dicen a las 12 y media de la noche y luego después en lo que es la asociación o peña como ahora es un bar lo regentado de una persona pues hay una hay baile y tal pues hasta que la gente quiera hasta que aguante exactamente y luego ya sí que el sábado empieza una de la parte de lo que son la romería no aunque la romería como tal es el domingo el sábado empieza a las 12 y media hay una ofrenda floral a la virgen donde nos vestimos de el traje típico y luego a la una en la misa donde se hace igual después de la misa la procesión por la pradera y después después de que se le va bailando la jota a la virgen y se vuelve a meter otra vez en la mitad y mientras se le mete a la ermita se canta la salve y mientras ella va subiendo a lo que es el su sitio está en un árbol su altar que faltará hasta un árbol y y es y luego ya pues después se por la tarde hay el rosario y después es donde nos juntamos todos los cofrades en el salón que hay en hornuez y allí pues se hace como una merienda popular de todo de todos los cofrades sobre las 7 de la tarde después empieza lo que son la la música y pero es en el pueblo o sea lo que es música música es en el pueblo y entonces ahí pues hay fiesta a las 9 de la noche luego otra vez a la a la una de la mañana hola si sobre la una o así y luego ya pues hasta que la gente quiera el domingo que es el día grande por así decirlo pues se empieza por un pasacalles de en el pueblo con los gaiteros que van a o como se dice los dulzaineros por así decirlo pues van van a tocar en hornuez y una vez que termina el pasacalles se van a hornuez entonces allí luego a la una de la mañana es de la mediodía vamos primero tocan por moral de hornuez sí y luego se van a la hernita verdad sí que me dio entre tantos nuez sí a las 12 perdón a las 12 de la mañana es cuando empieza la misa el domingo y entonces ahí ya pues hay una misa oficiada por tres sacerdotes y igual se le baja a la virgen cuando termina la misa se le da se le baila la jota en la procesión que en la pradera en la pradera y cuando se termina por lo mismo se la sube otra vez y mientras se la sube se canta la salve y el domingo pues vamos eso es otra vez a las seis y media hay rosario pero no ese día no hay cofradía o sea no hay comida merienda de cofrades y solamente es el sábado este día este domingo de la procesión de la romería consiste en que vais allí a la ermita a pasar allí el día no la mañana hay mucha gente de otros pueblos pero nosotros concretamente lo que somos del pueblo normalmente vamos a misa vamos a pasar la mañana y pues luego después normalmente nosotros lo que hacemos es que nos vamos al pueblo los que somos del pueblo a comer normal el típico es comer un asado ese día o sea la mayoría pues comer un asado como se hacía antiguamente y nosotros lo pasamos en el pueblo porque realmente es que nos pilla a una hora y media y luego ya volver o sea una y medio a un kilómetro y medio a vale vale digo una hora y media en un kilómetro y medio perdón y esta pradera se pueden poner puestecillos hay ambiente por ahí de romería sí sí todo el que lo solicita a la web del ayuntamiento pues pueden poner su puesto respetando lo que es el paso de la procesión y se pueden poner puestos pero hay que solicitarlo a la web del ayuntamiento moral de horno es arroba info no y ahora no me acuerdo si se le ponen internet a buscar arroba punto es moral de horno es info arroba punto es y quien quiera solicitar para o sea que sí que se genera en la pradera ambientillo de romería puestecillos y todo lleno de gente no se acaba ahí la fiesta pero ahora nos cuentas el lunes porque josé maría como cofrade es hoy sólo los de moral de horno es los que vais a la ermita ese día bueno yo yo como cofrade tengo que decir que tenemos una cofradía que tiene unos mil cofrades unos mil cofrades es verdad que sólo pagamos tres euros y anima a todo el mundo a que se a que entre como cofrade mil no sois en moral de horno es de dónde sale pero efectivamente efectivamente pues te puedo decir que hay cofrades de de fuerteventura que no sé ni dónde está hay cofrades por aquí de estos pueblos al lado de aranda por de quemada de villalba de sacramenia de cualquier sitio porque la cofradía es algo en plan de devoción y cualquiera de cualquier sitio es bienvenido como cofrade no obstante no obstante hay trece pueblos los cuales pertenecían a la villa y tierra de maderuelo que esos ya en pues hablo en 1700 1760 esos ya declararon a la imagen de hornuez como patrona de esos pueblos y de hecho ofrecieron un día de voto por año ese día de voto por año es en nuestros tiempos y ahora mismo se está haciendo todos los pueblos entonces la cofradía pues acoge a toda esta gente y a muchos más ahora mismo llega la fiesta voy a seguir hablando es si me dejáis llega llega la fiesta y ha cambiado muchísimo las fiestas porque fenómeno estáis hablando de lo que son las fiestas estas fiestas prácticamente son en la mayoría de sitios eran yo tengo que hablar de lo que hay ahora con respecto a lo que ha habido los cambios que se notan en las romerías que sepáis muy claro que la romería de hornuez hace no tantos años era una de las romerías más importantes de toda españa de toda españa una de las más importantes sois muy jóvenes pero si preguntáis a vuestros padres a vuestros tal no hay uno solo que no haya estado en la romería de hornuez y ahora mismo son entonces 13 pueblos los que se dan cita y este no los que no es un día de voto pero le tienen como voto especial un día está programado el domingo pasado estuvieron campo y valdevacas en fin están programados a lo largo de mayo y junio y junio y todos los pueblos pero la romería la romería se debe a que la virgen se apareció el 28 de mayo de 1246 entonces como se apareció entonces el pueblo de moral tenía el 28 de mayo como fiesta el 28 de mayo ya si pillan lunes o martes y además en moral como en todos los pueblos nada más hemos quedado cuatro títeres pues entonces no podemos ir se puso ya hace muchos años el sábado y no obstante para todo el mundo y todo el mundo en general y ya no es los 13 pueblos era la romería es la romería la romería antes antes pues llegaron a ir hasta 15 mil personas a la romería puestos había ni se sabe 100 150 era el nova más yo que me dedicaba a vender en aquellos tiempos que estoy hablando me dedicaba yo tenía una tiendecita en el pueblo bueno pues esa semana yo tenía una r6 no tenía para más y esa semana bajaba lloranda a comprar todo lo que podía todos los días porque iba directamente a los puestos que estaban poniéndose en el hornoez y me me quitaban todo lo que llevaba en el coche porque se llevaban allí todas las gallinas que había en el pueblo iban y para hacer caldo y demás desaparecían del pueblo esos días no es que se las llevaban que las pagaban vamos que se llenaba el pueblo era se llenaba la esplanada era el no va más no era el no va más bueno pues este año también lo va a ser no te preocupes espérate que todavía no ha pasado seguro que también se llena la esplanada igual no 15 mil pero quiero decir quiero decirte una cosa es que ha cambiado han cambiado los tiempos por supuesto y yo estoy contento incluso incluso con los cambios lo que pasa es que tenemos nosotros que ir con los cambios ahora mismo hay gente con devoción gente tal que están todos invitados todos invitados de los pueblos de al lado y tal y es un verdadero placer nos sentimos orgullosos de que vayan pero ahora mismo hay un punto muy importante exterior que quiero un poco matizarle que es el punto de la esplanada que rodea la ermita la ermita es que le pasa las algo majestuoso pero la esplanada pues acabamos 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 aquí pili y yo de estar allí el ayuntamiento y tal arreglando el camino nosotros la esplanada que la pasa la esplanada en tiempos cuando toda esta gente cuando toda esta gente iba y demás medio ambiente organizaciones gubernamentales las mesas las tenían las barnizadas los bancos si había alguno de vez en cuando ponían alguna mesa había columpios ahora los columpios se han quitado porque son pillanamente y de quién depende eso que no estaba en la zona de la esplanada pilar pues es que a ver nosotros ahí estamos un poco cortado de manos porque antes por ejemplo a la gente se llevaba en la leña y hacía barbacoas porque había unas barbacoas de suelo eso bueno pues cambió como dice cosa maría con los tiempos se han prohibido pues porque evidentemente estás en un sitio riesgo de incendios sí pero bueno pues la única opción que nos dan hacer barbacoas ahora mismo nos estamos un poco atados es en un sitio cerrado como pudiera ser el salón entonces claro eso limita mucho a que la gente como antes pues puede hacerse sus chuletadas porque no estamos en en un sitio que no se puede poner barbacoas ni con corta chispes ni con tal y luego pues como dice josemaría antes estaba todo un poco más cuidado barnizaban los bancos porque de quién depende eso quiero decir quién se ocupa del mantenimiento de esa zona pues eso la provincia de ahí debería entrar medio ambiente puesto que a nosotros nos tienen como te digo un poco cortados las manos de que no es que podamos hacer gran cosa y que luego lo que es el ayuntamiento en sí ahora mismo lo que es dinero no es que tenga porque nosotros dependíamos de una fuente como tal que era lo que era el monte cuando se quemó en mil en dos mil ocho si en el dos mil ocho no fue pues entonces claro los ingresos que tenía era eso entonces ahora no estamos un poco limitados entonces lo que es la diputación medio ambiente pues bueno no ayuda nos pedimos nos ayudan pero no llega como para tal entonces es verdad que antes se cuidaba mucho más eso como dice josemaría había columpios que con el tiempo pues como no se han tenido cuidado pues ha habido que retirarlos y entonces pues evidentemente lo que es la pradera como tal pues no tiene unos servicios como pueden tener otras ermitas de alrededor pedimos ayuda para rehabilitar ese espacio y que reunirse allí todos y esto es el domingo pasáis allí la mañana de romería es muy bonito pero no acaba la fiesta en moral de hornoet volvéis al pueblo sí y seguimos de fiesta y luego el lunes o sea en el pueblo luego una vez por la tarde lo mismo hay rosario y tal pero luego la fiesta vuelve a ser otra vez en el pueblo aunque ya no hay baile el domingo normalmente no hay baile normalmente nosotros lo que hacemos es que nos subimos a la peña o el bar y bueno pues ahí el que quiere poner música o cita y nos tomamos algo pues lo que es en compañía los montáis la fiesta vosotros solos porque el lunes es festivo el lunes también es festivo o sea que no se trabaja ni se va al colegio bueno se va al colegio seguramente por los otros pueblos no y entonces a lo mejor habrá gente que decida ir al cole o gente que no porque normalmente lo que es en el pueblo no hay ningún chico para ir al colegio no hay pues mira normalmente hay un bebé que tenemos que ha hecho un año ahora hace poquito y ese va a la guardería de campo de san pedro y colegio de colegio como tal está en campo hasta que terminan una etapa y luego van al instituto a yon a los vienen a buscar y les llevan en autobús y eso y luego les vuelven claro estamos ya en segovia y al bebé no al bebé le tienen que llevar en coche y recoger en coche los padres y el domingo el lunes el que haya decidido no ir a trabajar o no ir a no empezáis con misa para con los difuntos en honor a los cofrades difuntos y comida popular que supongo que os juntáis todos los del pueblo sí a comer todos juntos donde hacéis la comida normalmente pues normalmente otros años he hecho en el pueblo no en la plaza es que depende un poco depende del tiempo depende del tiempo entonces o se hace en la asociación en el pueblo que ahora te comento que es un bar particular hoy una persona o algunas veces pues se ha hecho lo que es alguien enorme en el salón pues oye yo creo que en horno es porque iba a ser muy bueno la van a subir las temperaturas va a estar que si con nubes que si no en principio eso dicen que van a subir hasta los veintitantos por eso porque anunció buen tiempo y que y que va a estar el cielo bonito medio despejado y buenas temperaturas entonces lo podéis hacer en moral y en el voto lo hicimos en horno es el día del voto lo celebramos allí nos juntamos allí estuvimos comiendo allí todos una una chuletadas y todo eso que se organizaron pues el lunes seguro que también y por la tarde otra vez el rosario te tengo que decir es que aquí en la misa como tal ya no hay procesión solamente es misa o sea no hay pero yo soy yo soy cofrade hay una procesión interior bueno que se reza por los cuatro es las cuatro estaciones por los difuntos por dentro de la orden pero no se sabe una cosa que tú eres cofrade maria pilar yo también ah eso te iba a decir digo serás cofrade también pues si en moral hay 100 vecinos o 100 habitantes o 200 hay 500 cofrades y normalmente los nuestros nuestros padres que fueron cofrades pues en mi caso mi padre tal pues también también a cofrades se mantiene de generación sigues pagando aunque esté difunto en honor a que está para que esté todavía aquí con nosotros y pueda sentir como que se celebra todos juntos la romería de nuestra señora del milagro del milagro de hornoz y que estamos invitados sí por supuesto porque la esplanada veo que cabemos todos estáis invitados todos todos los cofrades todos los alcaldes de autoridades o sea y por supuesto toda la gente que quiera ir que quiere ir a poner un puesto que quiere ir a pasar el día o a ver la procesión cada uno es libre de a pasar la mañana allí en esa magnífica esplanada que tenéis y esa majestuosa herramienta y todo pues además además ahora tenemos unos puntos muy importantes que basta que en otros sitios ponen un mirador dan 50 mil euros para columpios dan tal aquí no dan nada y hemos llegado a una conclusión que aquí es un sitio maravilloso maravilloso para vivir un poco la admiración la contemplación la devoción y cada vez esto que no sé si entendemos un poco yo mismo lo que es cada vez esto surge con más fuerza ahora mismo que antes no había hay montones de coches de caravanas y demás que llega el jueves el viernes se quedan allí y están por la esplanada a las ocho de la mañana a disfrutar y sólo y exclusivamente dicen dicen oh qué maravilla qué maravilloso sitio hay otros que van a leer a tal eso esto se está fomentando quiere decir que si no somos capaces de poner unas mesas decentes un lugar decente o tal resurge otra cosa que es la admiración y la contemplación del lugar del mismo mente dicho vino una vez santa teresa de jesús lo he leído y se sentó arriba en el alto del todo y fíjate si fue feliz esa santa y solamente se levantó al cuarto de hora del banco y dijo oh qué maravilla vivía sin vivir en sí no le tengo más pues el lunes no hemos terminado no luego después no luego después vuelve otra vez a ver rosario y luego después nos volvemos a juntar otra vez los cofra la gente del pueblo y hacemos igual pues una una merienda popular vamos que son tres días que estáis prácticamente todos los del pueblo juntos compartiendo no hemos hablado de una cosa de que también acompañan a las autoridades al presidente de la cofradía y demás los mayordomos que se eligen todos los años si la cofradía la cofradía lleva unos estatutos y lo cual dice ahora mismo pues que cada año la representan cuatro mayordomos para que ellos sean pues un poco los dueños que llevan también bueno los que llevan la organización un poco pueden llevar la virgen pueden hacer o sea ser un poco los guías de la cofradía a mí me ha parecido entender que estamos todos invitados por supuesto que la ermita es espectacular y en la esplanada más todavía y cabemos todos así que nosotros de telaranda estaremos allí seguro para compartir esa mañana de romería con ustedes todos están invitados pero el que no pueda asistir y se lo mostraremos será un placer que vaya todo el que pueda y si acaso tienen algún problema en el pueblo tenemos también unas bodegas que también están invitados a estar con nosotros y echar un trago no van a tener ningún problema si las planadas se aburren porque no sepan contemplar las maravillas se vienen a mi bodega y allí una vez que echa uno o dos tragos ya no hay problema y lo que es cierto es que es verdad que como hemos dicho las planadas lo que es la pradera la ermita todo es maravilloso pero que de verdad de lo que más orgullosos estamos es de la gente que tenemos en nuestro pueblo porque es una gente muy acogedora y que si tienes algún problema está de seguro de que te van a ayudar y que pasan las fiestas los tres días todos todos muy unidos ahí da igual desde el pequeño pequeño hasta el más mayor las comidas son espectaculares pues muchas gracias maria pilar y josemari por venir a telaranda contárnoslo y por invitarnos a disfrutar esta jornada de romería con vosotros y allí estaremos gracias por venir a telaranda gracias a vosotros y anunciarlo bien en aranda que en aranda nos conocen todo el mundo y somos hermanos por supuesto nosotros nos vamos ahora a un segundito a publicidad y no se vayan que seguimos aquí en televisión aranda